Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de Mercado Libre y en este video vamos a continuar con el video de ayer No se si ustedes recuerdan que en el video de ayer les hablé que se habían compartido dos noticias que estaban causando un gran revuelo Porque por un lado estaban diciendo que NU iba en picada y por otro lado estaban diciendo que pasaran sus recursos de NU a su cuenta de Mercado Pago El día de ayer ya vimos el video de NU, ya aclaramos todo el tema relacionado con NU Y ahora vamos a hablar sobre esta noticia porque también es errónea y es que estos resultados que está teniendo Mercado Libre No son directamente en México ni aplican para su cuenta de Mercado Pago Sino que son resultados de Mercado Libre de la tienda por internet y además son para todo Latinoamérica Y aquí dice ante la noticia de las pérdidas reportadas por NU, que como les digo es lo que vimos en el video pasado Una buena sugerencia es ingresar tu dinero a Mercado Pago La app es más completa y con muchas funcionalidades y bueno se comparte esta noticia que dice crecen más de 100% ganancias de Mercado Libre en segundo trimestre del 2024 Destaca desempeño en México pero como les digo estos resultados son para todo Latinoamérica Y vamos a ver un poco más la noticia y dice en el segundo trimestre del 2024 la plataforma tecnológica de origen argentino Mercado Libre Le recuerdo que esto es Mercado Libre no Mercado Pago y desde ahí había un problema porque los usuarios que estaban compartiendo esta noticia Hacían referencia a Mercado Pago y la noticia no tenía que ver con Mercado Pago sino con Mercado Libre Y dice reportó ganancias por 531 millones de dólares eso sí es una empresa muy fuerte Mercado Libre Un crecimiento del 103% respecto del mismo periodo del año previo o sea del 2023 En su reporte financiero correspondiente al periodo abril-junio del año en curso resaltó el desempeño de México México es un lugar importante para Mercado Libre en sus operaciones Siendo de sus mercados estratégicos y con mayor potencial de crecimiento en los próximos años La firma que este mes cumple 25 años de operaciones reportó un crecimiento anual de 42% en sus ventas netas Alcanzando un total de 5100 millones de dólares una empresa bastante firme Y dice Mercado Pago busca extender estrategia de éxito a México o sea busca traer su estrategia que tiene en Argentina hacia México Y dice en el caso de su brazo fintech Mercado Pago sus usuarios activos mensuales llegaron a 52 millones de usuarios Pero como les digo en todo Latinoamérica El éxito de la cuenta remunerada en Argentina y Brasil ha impulsado un crecimiento significativo en el importe total administrado Con planes de extender esta estrategia a México la cartera de crédito experimentó un fuerte crecimiento del 51% interanual Esto es por la tarjeta de crédito con un destacado desempeño de la tarjeta de crédito Lo que les decía y una mejorada en la propuesta de valor de Mercado Pago Detalló cabe recordar que Mercado Pago espera entregar antes de que termine la actual administración su solicitud para obtener una licencia bancaria O sea convertirse en banco en México algo de lo que ya les había hablado Y ya hay un video en el canal lo cual le permitirá ofrecer mayores servicios tales como es el caso del pago de nómina Y eso también ya se los había comentado Que el objetivo principal de todas estas fintech que quieren convertirse en banco es poder ofrecer pago de nómina ¿Por qué? Porque así se captan más recursos Tenemos la ambición de entregar todo el papeleo antes del cambio de gobierno Sabemos que habrá cambios en las autoridades pero creemos que los equipos de trabajo se mantendrán Entonces queremos aprovechar y hacerlo cuanto antes la transición de gobierno puede demorar algunas cosas Pero estamos muy cerca de hacer la entrega y sucederá antes del cambio de gobierno O sea en unos meses Mercado Pago ya va a hacer la solicitud para convertirse en banco Dijo en días pasados el director comercial de Mercado Pago Ramiro Nández en una conferencia Así la cartera de tarjetas de crédito aumentó 146% en el segundo trimestre Y llegó a 1800 millones de dólares crecimiento liderado por 1.6 millones de nuevas tarjetas emitidas en Brasil y en México En tanto la cantidad de pólizas de seguro activas creció casi un 100% interanual Impulsado por el Hot Sale en México y Argentina que representó 2.6 millones de pólizas vendidas Entonces como podemos ver ni NU está cayendo en picada Ni Mercado Pago está teniendo ganancias del 100% Esta noticia habla sobre Mercado Libre Y Mercado Pago si va en busca de una licencia bancaria para poder ofrecer más servicios Pero cuéntenme ustedes que opinan sobre esto ¿Se enteraron del revuelo que hicieron estas noticias? ¿Ya no confían en NU? ¿Ya no confían en Mercado Pago? ¿Qué opinan sobre esto? Llenos en los comentarios y nos vemos en un próximo video